Cumpliendo con la directriz del Ministerio de Salud y Protección Social, que ordenó la unificación de las fases y etapas del plan de vacunación contra el COVID-19 en las poblaciones con menos de 50.000 habitantes, en el Valle del Cauca, 35 municipios ya iniciaron este proceso. Así lo señaló la Secretaría Departamental de Salud, quien advirtió que la población a vacunar debe ser del mismo municipio y no de otras localidades. El Ministerio de Salud unificó etapas en los municipios con menos de 50.000 habitantes, ya lo hizo con menos de 100.000, efectivamente trabajamos así el fin de semana. Es bueno que los colombianos sepan que la vacunación por etapas es por municipio, pues la vacuna corresponde al municipio donde se le entrega, no es que todo el mundo se pudiera vacunar a ese municipio. La unificación de la vacunación para toda la población está garantizada y avanzará de acuerdo con el envío de dosis por parte del Ministerio de Salud. Nosotros hacemos distribución de vacunas por población, entonces a Cali se le da el 42, el 52 por ciento de las vacunas del departamento porque la población vive en Cali y al municipio de Argelia se le calcula sobre 7.000 habitantes que es lo que tiene, entonces la vacuna que se entrega a Argelia es para Argelia. La unificación de la vacuna comprende la aplicación del biológico a todas las personas mayores de 16 años sin importar su condición y de acuerdo con la disponibilidad que haya del biológico. Los menores entre 12 y 17 años serán inmunizados solo con la vacuna de Pfizer. Los municipios pequeños tienen unificación de etapa, estamos trabajando con la vacuna que hay, más de 16 años para todos y solo Pfizer entre 12 y 17 porque es donde está aprobada y en gestantes solo Pfizer. De esta manera el Valle del Cauca continúa avanzando en el plan de vacunación que busca lograr en el menor tiempo posible la inmunidad de rebaño.